Mierda, sobrevive y oñacu podrá redesplegarse, así que bajas para revivirlos más rápido. A mí me gustan esas películas que te ponen incómodo, a mí me gustan. Sí, sí, que ya no vienen, ya se hicieron películas de la pan. Ahí, allá, un tipo de... En la tienda, en la tienda cayó gente. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Oh, está ahí podría. Voy como cuyo, voy como un poquito retrasado, pero voy como... Dale. Voy, voy, voy. Hay movimiento. Creo que es uno solo. Marcao. Listo. Estaba solo, estaba solo. Salido. Pero no han caído bala. Más tarde, sí. Ah, bueno, es que hay bala igual. Un dispositivo de munición aquí. Quiero reunir plata para comprar las armas. Volvemos otra vez, volvemos. A ver qué nos conseguimos. Buenas, viene el otro, viene el otro, viene el otro. Quizás la próxima. Vienen, vienen, es el rival. Ahí está, dos mal. A la izquierda, a la izquierda. No, 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 no. No, 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 no. Está sin armadura. Sin armadura. Eso. Necesito de medio, para libre. No, 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 no. No tengo placa. Viene un carro. Tengo carro. Cuño, tengo placa. Sí. Sí. El carro se fue. Compraron. Compraron aquí. Vale. Sí. Ya viene un entrega de armamento. Ya. Está armada otra vez. Sí. No es el ataque. ¿Calló uno? No es el ataque, ¿no? Está lleno de mi otro ataque aquí. Ramos, vete para acá. Voy, voy. Estoy en el ataque. Tu compañero se arra despliega. Mira, quédate ahí, quédate ahí, porque agarré una caja de chapa. Agarré de chapa. Ya recogí. Ya recogí igual. Aquí. Vale. Para arriba, para arriba. Al techo. Ya estamos. Ahí, en esta casa hay tres. Cayó uno. Nos cambiamos el techo. Voy hacia la marca. Aquí hay uno. Subiendo. Cayó, cayó, cayó. Vamos con el resto. Vamos un. Atrás, 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 atrás. ¿Dónde? Marcao. Por la ventana, atrás tuyo, cuñao. Se metió a la ventana otra vez. De atrás tuyo, Morel. Buena. Buena, buena. Cuéntate, se vas a redesplegar. No, 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 no. No, no, no. Siento pasos. Ya está aquí, ya está. Va a venir seguro. Siento pues, perro. Por aquí abajo. Ahí va a venir. Techo, 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 techo. Bajo. Adentro que leo uno. Snipers. Se lo va a comer la zona. Se lo va a comer la zona. Así que ellos tienen que venir. Aprovechemos. Por aquí, por aquí, por aquí. Por el agua, por el agua. Listo. Bueno, bueno, bueno. No tengo bala. Moja el bote. Tipo aniquilado, güey. Bueno, no vi el team, güey. Voy a buscar bala. A esta casa. Aquí también. Uy, la zona. Hay gente en el del frente. En el frente hay. Nos podemos reubicar por aquí. Por el agua. ¿Dónde? Oye, me joder. ¿Dónde está? Pero te mato, ¿no? Solo queda 25. Sí, está atrás tuyo, güey. Yo voy por la florita para ver que no salga nadie. Vamos a comprar aquí en la tienda, güey. Ahí viene el techo. Ahí viene el techo. Lo compro y lo tiro de una. Dale. Voy a comprar más cariño de uno. Listo, lo compré. Y máscara. Ya, compré una máscara yo también. Compré tres máscaras. Compré tres máscaras. Yo tengo, yo tengo ya. Compró cariño de chapa. Cuál de los dos. Rápido. Dale. Lo que queráis. En el agua, en el agua hay uno, en el agua hay uno. Cayó, 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 cayó. Tenemos que salir de aquí. Ya nos escucharon. Vamos para acá. Vamos. Andando a la zona. Tengo un medio aquí. Me avista. Ahí ya tiró un medio. Vamos a buscar a este. Vamos a buscar a este que está solo. Vamos. Hay dos. En la tienda. Hay tres. No hay nadie cerca, tú pareces Aquí, aquí, un team Ya no hay, ya no hay, vámonos por dentro, por dentro Hay uno, hay uno, activa UB UB, UB, aquí hay uno cerca Buena Ya, no hay que salir de aquí, estamos en la zona Dame plata para ir a comprar UB Vamos juntos igual, vamos juntos Vamos, vamos a la zona Lo activo yo primero Vamos a buscar eso que está marcado Dale, para el techo No sé cómo se sube Ahí vienen dos, vienen dos Está marcado, está marcado Buena 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 Cuando agarramos el flow de buscar y matar Nadie nos para Buena 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 Buena